Muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos. Estamos haciendo, como saben, desde Manilva un seguimiento a la noche electoral. Ya les podemos ofrecer más datos con el 70,11% de los votos escrutados. Hablamos de, por supuesto, el balance oficial del Ministerio del Interior. A las 22 y 21 minutos se aportaban estos datos oficiales que dan como ganadores a dos partidos políticos empatados a votos, con 771 votos, el 24,56% y cinco concejales cada uno para PSOE y Compromiso Manilva. Le sigue con 609 votos Izquierda Unida, con un 19,40% y tres concejales. El Partido Popular, con 469 votos, un 14,94% y tres concejales. La SM, 297 votos, un 9,46% y un concejal. Y el que perdería el concejal con respecto a los datos que le aportábamos en el anterior avance informativo sería Manilva Solución Independiente, que con 154 votos se queda sin concejal, con un 4,91%. Con este panorama ya no haría falta, como hablábamos en el anterior avance, de un tripartito para formar gobierno en Manilva. Ya tenemos, pues, cinco concejales en dos grupos, tres en otros dos y un concejal en la SM en este caso. En unos minutos volveremos con todos ustedes. Le seguiremos dando datos hasta que lleguemos al 100% de los votos escrutados en Manilva en esta noche electoral de las municipales de 2015.